Jornada de transición en el IBEX 35 que no ha logrado mantener las ganancias de las últimas sesiones y ha cerrado en negativo. Todos los inversores permanecen pendientes de los resultados de Telefónica y del informe de empleo que se dará a conocer este viernes en Estados Unidos. Los resultados de Telefónica se esperan positivos tras la filtración que hubo este miércoles y es que se rumorea que podría presentar la primera subida de los ingresos en España desde 2008. Por su parte, el informe de empleo de octubre también se espera positivo tras los datos del informe ADP de empleo que se conocieron este miércoles, que revelaba una subida de las contrataciones. Por su parte, Bruselas ha presentado un informe en el que empeora las perspectivas de déficit de España para los próximos años y el Banco de Inglaterra ha mantenido tipos, pero ha presentado un informe que ha sido más pesimista de lo esperado y que ha llevado a la libra a caer. José María Rodríguez, analista técnico de Bursamanía, destaca que la sesión de este jueves ha acabado muy lejos de los máximos del día y que todos los inversores están pendientes de Telefónica, que ha sido el valor que ha logrado mantener al IBEX en estas últimas sesiones. Puedes seguir informado en Bursamanía.com.